Este es el paso 43 del curso de inglés para principiantes. Where and what, using the present continuous. Con el ejercicio de hoy vamos a practicar cómo hacer preguntas usando where y what, junto con el presente continuo. Te preparé esta guía de estudio para que puedas practicar aún más. La puedes descargar gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos describiendo esta imagen. Say the place. Identifica el lugar y dilo en voz alta. ¿Ready? Let's check. Vamos a revisar. Kitchen. Kitchen. Now say the action. Ahora di la acción. El verbo con la terminación ing. Dancing. Dancing. This is the example. Este es el ejemplo. Ralph and Mary. Kitchen. Dancing. Vamos a usar esta información para hacer preguntas y respuestas. Ask about the place. Pregunta acerca del lugar usando la palabra where. Descifra el orden de las palabras para formar la pregunta. Y dila en voz alta. ¿Dónde están Ralph y Mary? ¿Dónde están Ralph y Mary? ¿Dónde están Ralph y Mary? Aquí no podemos hacer una contracción. No se pueden unir estas dos palabras. Esta es la única opción. Where are. Where are Ralph and Mary? Say the place. Di el lugar. Pero ahora vas a usar una oración completa. Ordena las palabras para decir la respuesta. They are in the kitchen. Ellos están en la cocina. Say the contraction. Di la contracción. They're. They're in the kitchen. Ask about the action. Ahora vas a preguntar acerca de la acción. Usando la palabra what. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Aquí no podemos usar una contracción. Say the action. Di la acción usando una oración completa. They are dancing. Ellos están bailando. Say the contraction. They're. They're dancing. Listen again. Where are Ralph and Mary? They're in the kitchen. They're in the kitchen. What are they doing? They're dancing. Say the place. Ahora ya sabes que tienes que decir el lugar. Park. 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 Say the action. Kicking. 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 Number one. Johnny. Park. Kicking. Ask about the place. Where is Johnny? ¿Dónde está Johnny? Say the contraction. Where's. Where is Johnny? Say the place. He is in the park. Él está en el parque. Say the contraction. He's. He's in the park. Ask about the action. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? Say the contraction. What's. What's he doing? Say the action. He is kicking a ball. Él está pateando una pelota. Say the contraction. He is. He is kicking a ball. Listen again. Where is Johnny? He is in the park. What's he doing? He is kicking a ball. Say the place. Library. Library. Say the action. Reading. Reading. Number two. You and your friends. Tú y tus amigos. You and your friends. 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 You and your friends. Library. Reading. Ask about the place. Where are you and your friends? ¿Dónde estás tú y tus amigos? Contraction. Aquí no se puede. Say the place. We are in the library. Nosotros estamos en la biblioteca. Say the contraction. We are. We are in the library. Ask about the action. What are you doing? ¿Qué están haciendo ustedes? Aquí no se puede usar una contracción. Say the action. We are reading a book. Nosotros estamos leyendo un libro. Say the contraction. We're. We're reading a book. Listen again. Where are you and your friends? We're in the library. What are you doing? We're reading a book. Say the place. School. School. Say the action. Running. Running. Number three. The students. Los estudiantes. The students. Outside the school. Afuera de la escuela. Outside the school. Running. Ask about the place. Where are the students? ¿Dónde están los estudiantes? Aquí no podemos usar una contracción. Say the place. They are outside the school. Ellos están afuera de la escuela. No podemos usar una contracción. Say the contraction. They're. They're outside the school. Ask about the action. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Aquí no se puede usar una contracción. No se puede usar una contracción. Say the action. They are running to the bus. Ellos están corriendo al autobús. Say the contraction. They're. They're running to the bus. Listen again. Where are the students? They're outside the school. What are they doing? They're running to the bus. Say the place. Car. Car. Say the actions. Singing. Playing the guitar. Singing. Playing the guitar. Number 4. Nancy. Car, singing and playing the guitar. Ask about the place. Where is Nancy? ¿Dónde está Nancy? Say the contraction. Where is Nancy? Say the place. She is in the car. Ella está en el auto. Say the contraction. She's. She's in the car. Ask about the action. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Say the contraction. What's she doing? Say the actions. She is singing and playing the guitar. Ella está cantando y tocando la guitarra. Say the contraction. She's. She's singing and playing the guitar. Listen again. Where is Nancy? She's in the car. What's she doing? She's singing and playing the guitar. Say the place. Swimming pool. Swimming pool. Say the actions. Swimming, playing. Swimming, playing. Number 5. You and your sisters. Tú y tus hermanas. You and your sisters. Sisters. You and your sisters. Swimming pool. Swimming and playing. Ask about the place. Where are you and your sisters. Where are you and your sisters? ¿Dónde estás tú y tus hermanas? Aquí no podemos usar una contracción. Say the place. We are in the swimming pool. Nosotros estamos en la piscina. Say the contraction. We're. We're in the swimming pool. Ask about the action. What are you doing? ¿Qué están haciendo ustedes? Aquí no podemos usar una contracción. Say the actions. We are swimming and playing. Nosotros estamos nadando y jugando. Say the contraction. We're. We're swimming and playing. Listen again. Where are you and your sisters? We're in the swimming pool. What are you doing? We're swimming and playing. Say the place. Bedroom. Bedroom. Say the action. Studying. Studying. Number six. You. Bedroom. Studying. Ask about the place. Where are you. Where are you? ¿Dónde estás tú? Where are you? Aquí no podemos usar una contracción. Say the place. I am in my bedroom. Yo estoy en mi dormitorio. Say the contraction. I am. I am in my bedroom. Ask about the action. Ask about the action. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? Aquí no podemos usar una contracción. ¿Qué estás haciendo tú? Say the action. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Yo estoy estudiando para mi prueba de matemática. Say the contraction. I am. I am studying for my math test. Listen again. Where are you? I am in my bedroom. What are you doing? I am studying for my math test. Say the place. Living room. Living room. Say the actions. Laughing. Drinking. Laughing. Drinking. Number seven. Mr. and Mrs. Hill. Living room. Laughing and drinking. Ask about the place. Where are Mr. and Mrs. Hill? ¿Dónde están el señor y la señora Hill? Aquí no podemos usar una contracción. Say the place. They are in the living room. Ellos están en la sala. Say the contraction. They are in the living room. Ask about the actions. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Aquí no podemos usar una contracción. Say the actions. They are laughing and drinking coffee. Ellos están riéndose y bebiendo café. Say the contraction. They are laughing and drinking coffee. Listen again. Where are Mr. and Mrs. Hill? They are in the living room. What are they doing? They are laughing and drinking coffee. Say the action. Supermarket. Supermarket. Say the action. Buying. Buying. Number eight. You. Supermarket. Buying. Aquí no podemos usar una contracción. Yo estoy en el supermercado. Aquí no podemos usar una contracción. Yo estoy comprando manzanas para mi familia. En los comentarios que están aquí abajo, escribe. Estas dos últimas preguntas con sus respuestas. Y te tengo tarea. Homework. Usa la guía de estudio para practicar aún más. La puedes descargar gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.